Vale, vale, pues en esta última todos con Viva estaría guay, porque puedes empujar y encima puedes correr. Vale, pues empezamos. ¿Haces tu saludable, Aniquilo? Y di qué brawler nos ponemos, que después a mí se me olvida, tío. Vale, no, 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 se dice. A ver, hemos dicho que vamos a empezar con gol. Mira, este primero ponte ya a Darry. Vale, yo empiezo a grabar. Venga, yo también, lo pongo ya. Es que la ve. Eh, hago la intro y luego vosotros, vosotros. Como siempre, yo utilizo la tuya. Yo utilizo la tuya. Igual la tía. Yo también. Sí, sí, sí. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de minijuegos en Brawl Stars. Estamos con Kiehl's. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Aniquilo. Aquí estamos con ganas de darle mucha caña, eh. Con el grande de Pecero. Muy buenas a todos, Peceritos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y el creador de los creadores, Suavadillo. Buenas a todos. Vamos a echarnos un Fall Guys. Let's go. Vale, pues empecemos. Tenemos un primer mapa. Lo ha titulado Golfi. Aquí lo estáis viendo. Y explícalo rápidamente que empezamos. Vale, vamos a usar todos Darry y la idea es hacer como si fuéramos pelotitas, ¿no? Y tirarnos por esos charcos de agua y el primero en llegar, gana. Yo ya estoy listo. ¿Y vos, hombre? Yo también. Hombre, por supuesto. ¡Uh, uh, uh, uh! Vamos, resisto. La verdad que los suman dos puntos, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí. Hombre, yo lo veo. Pero, ¿dónde está el final aquí? No lo veo. El final es el que toque las dos calaveras. ¿Has visto que hay dos calaveras justo en el centro? Vale, lo veo, lo veo. Lo primero que las toque, gana. El que pierda, cerra pa'l cero. ¡No! Venga, tú, pues me ha tocado eso, hermano. Venga, al cero, dale. Estoy ya calvo, vamos. Ha venido fuerte, ha venido fuerte, Kiu. Venga, va. Vale, esto es la más especial 3-1 y le damos pa'lante, ¿no? Sí, sí, hay que cargar la ulti entre nosotros. Cuidado, no matarnos, sobre todo. Pero hay que cargar la ulti. ¿Y si se puede tirar de teletransporte? No, 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 teletransporte no se tira. No, pero sube. Me quedo ahí, no. Cuidado, cuidado. No matéis, no matéis. Cuidado, recuperad esa vida, recuperad esa vida. Soladillo tiene mucha vida. Eh, 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 macho. Uy, pecero, uy, pecero. ¿Qué ha pasado? ¡Adiós! ¡No! ¡Hola! ¡Ole! Vamos. Ya habéis matado a uno. Hostia, no entro. ¿Hemos matado? ¿A quién han matado? Eh, pues. Mira, mira, hoy he llegado. Vale, pues espera, espera. Vamos a hacerlo bien. No, reiniciar, reiniciar. Toma ya. Iniciamos, reiniciamos. ¡Woo! Vamos a todo. Es una movida si tenemos que esperar a la anterior, eh. ¡Empezamos, chavales! ¡Empezamos! ¡Let's go! La madre, todo uno y la damos, ¿no? Sí, sí, sí. No nos matemos, eh. Vale, vale. Oye, ¿y el amarillo dónde lleva? ¡Todo luego! Eh, ostras, ¿es verdad el amarillo? Eh, al final. Me habéis dejado... ¿Dónde estáis? ¡No! 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 ¡Está muy duro! ¡Uy, he llegado, he llegado! ¡No voy! ¡Kyus! ¡Picao en la leche! ¡Kyus nos ha esperado! ¡No voy! ¡Kyus va volando, eh! ¡Que llego, que llego! ¡Kyus va a... Muy duro! ¡Pero dale, caña! ¡Ostras, no puedo cargar la super ahora! ¡Nikyus! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No te acerques, no te acerques! ¡Aléjate! ¡Tengo la super! ¡Dale, dale! ¡No me lo creo, tío! ¡Es muy difícil, eh! ¡No, no, no! ¡Mira, mira, que me matas! ¡Kyus, dale, 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 Kyus! ¡Saltan tus Kyus! ¡No puedo, tío! ¡Ah! ¡Ay! ¡Sáltale, sáltale, Kyus! ¿Dónde vais? ¿Por dónde vais? ¿Por dónde vais? ¡Eh! ¿Qué has hecho, tío? ¿Qué pasao? ¡Es muy difícil, bro! ¡Vale, voy, voy! ¡Vale, voy, voy! ¡Oh! ¡No! ¡Sobadillo, salta! ¡He vuelto al final! ¡Voy a morir! ¡Estoy muertísimo, estoy muertísimo! ¡Estoy muerto! ¡Pero es mega difícil, eh! ¡Es súper difícil! ¡Lo conseguí! ¡Pero el pecero se ha llegado! ¡Oye, Aniquilo! ¡Aniquilo ha sido el único en conseguirlo! Yo había llegado de otra manera. Había llegado de otra manera. ¡Me voy volando, me voy volando! Yo voy a hacer trampa. ¡Ahí voy! ¡Otra vez! Yo que puedo volver al amarillo si hago esto. ¡Estoy muertísimo! ¡Yo, qué he hecho! ¡Me he volado! ¡Me he volado! ¡Me he volado! Bueno, esta aquí se la queda. Está Aniquilo, ¿no? ¡Otra vez! A ver, el punto es para mí, pero podríamos repetirlo. O sea, una más. Ahora que sabemos cómo funciona, sí, sí, me gusta, me gusta. ¡Venga, venga, venga! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Pero un punto para vuestro jefe clanero! Pero, mira, hay un truquito que no os lo voy a decir que es lo que he hecho yo antes. No, no, no vale coger el amarillo, ¿eh? No, 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 no. Este no, este no. Esto no. Aguarradas, no. ¿Esto qué es? Ah, vale, aquí me canse. ¡Tito Kius! Un poquitío, un poquitío, venga, tírate. ¡Pero, me voy! Sí, sí, hasta luego. ¡Dale, dale! Pecero va a hacer su truco. ¡Uh! ¡Se viene el truquito! Pecero que me mata, Pecero que hace. El truquito. ¡Míralo, míralo! El hacker, míralo. ¡Tírate, Kius, corre! ¿Y ahora qué? Vale, pues me tiro yo. Ahí voy. ¡Ole! ¡Ole! No, la ha conseguido Kius, bro. Sí, ahí está. Sí, la ha conseguido Kius. No, pero no. ¿Dónde está la calavera? El último de Superdifidi. Tírate, tírate, atíquilo. ¿Dónde está la calavera? Te lo juro, bro, te lo juro. Sí, sí. ¡Oh! ¡Qué ha hecho! ¿Qué ha hecho, tío? Yo he vuelto para atrás. ¡Eh! ¡Toma, yo sí lo he hecho! ¡Toma! Lo he hecho. Gracias, tercero por venir. Darada, hombre. He roto yo las calaveras, ¿eh? ¿La has roto tú al final? ¡No! ¡Uy! Aquí estoy yo. ¿Quién ha roto las calaveras? ¿Quién ha roto las calaveras? Yo no he pusido los pocos. ¿Quién ha roto las calaveras? ¡Eh! ¡Qué trampu... ¡Qué trampu... ¡Qué trampu... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, no, no! ¡Vamos, vamos! Eh... Punto para Kius. ¡Venga, siguiente mapa! ¡Abra! ¡Vamos con uno potente! ¡Vamos con uno potente! ¡Venga, venga, venga! ¡No, este no, este no, este no, este no! ¡Vale! ¡Es demasiado potente! ¡Vale! ¡Vamos con este! ¡Todos vivís, chicos! ¡Let's go! ¡Con la rueda de obstáculos! ¡Esta! ¡Ah, vale! ¡Que es un campo de pruebas, ¿no? ¡Sí, sí! Eh... ¡Vaya a tener obstáculos! ¡Es complicadete! Pero... Empezamos desde arriba a la izquierda y hay que ir avanzando y... ¡Sí, sí, sí! Hay que llegar hasta el centro, ¿vale? ¡Vale! ¡No nos podemos dar, ¿no? No... Ningún golpe ni nada, ¿eh? No debemos de pegar. ¡Vale! ¡No se puede atacar! ¡Sólo correr! ¡Correr como Gacelas! ¡Este es go! Y la habilidad... La corredora... No la defensiva, ¿eh? ¡Sí! Mejor que la de escudo. ¡Vale, vale! ¡Sí, sí, sí! Va a ser más rápido. ¡Venga! Este pita chungo, ¿eh? ¡Oh, guacho! Y vale. Gana quien se quede en el centro y los otros se vayan. Efectivamente. El que sobreviva al centro. Y se puede trolear y esas cositas, ¿eh? ¿Veis? Sí, sí. Se puede trolear como me acabáis de hacer. ¡Eh! ¡Que no llego! ¡Ojalá! Vale, vale. ¿Ahora qué? No lo sé. No, creo que no. ¡Eso es trampa! ¿Sí, verdad? ¡Me cago! ¡Es trampa, chaval! ¡Savadillo! La que no salió a sabadillo. ¡Era raro, me lo había visto muy raro! Esa, claro. Esa te va afuera. ¡Ojo! ¿Dónde he llegado, tío? ¡Que no puedo pasar! Eso es, eso es. Nosotros estamos llegando ya. Niquilo y yo estamos llegando, ¿eh? Vale, ¿qué pasa si he llegado yo el primero? Me tengo que quedar más rato en las filas. Eso está mal pensado. Llego aquí, llego aquí. Está súper bien. Vaya trampa que me pasa. Vaya trampita que me pasa. ¿Cómo llega al centro, bro? Ah, pues andando por aquí. Me voy a llegar yo primero, ¿eh? ¿Cómo que andando? Ah, vale, por ahí. Claro. Ah, vale. Digo, ¿ahora qué? ¿Hay algo que sea un truco? No, 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 no. ¡Vale, pecero! No te pares, Ekius, no te pares, por favor. No te pares, no te pares, por nada. No puedo crecero. ¿Y si me paro yo? Si te pares, sale volando, ¿eh? No, 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 yo no voy a salir volando. No, no, no. Vale, chicos, yo ya estoy dentro y tengo la ventaja de poder trolear si venís. Venga, va. Vale, vale, vale. El último que se quede, vámonos. Vamos para dentro, beca. El que más tiempo aguante aquí... ¡Ay, akius! ¡No! ¡Akius, te la he liado! ¡Me cago en la leche, hermano! ¡Pecero! ¡No! ¡Vamos! ¿He ganado? Me la he liado yo mismo. Sí, creo que ha ganado, pecero. Ahora, pecero. No, te la he liado yo queriendo. Te la he liado yo queriendo y lo sabes. Otra más, otra más, otra más. Vale, puntos. Resumen. Uno kius, uno aniquilo, uno pecero. Venga, yo estoy listo ya. Venga. ¡Let's go! Uy, yo también. Vale. Está divertido, este está divertido. Este mola, este mola. Y ya nos conocemos el mapa. Claro, claro. Sí, sí, sí. No caigas otra vez la trampa. Eh... Uy. Kius y pecero. Cuidao. Alguno va a salir volando, eh. Cuidao. No, 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 no. Que se le atranque el dedillo, ya te digo yo. El dedillo o el brawler, que también a veces se queda el brawler ahí pensando. ¡Para abajo! ¡Para abajo! Ya te he saltado, por favor. ¡Ostras! Venga, va. ¿Quién abre? ¿Quién abre? Venga, va. Uno tiene que abrir. Ya está. Ya está abierto, eh. No me dejéis aquí. ¡Vámonos, kius! ¡Corre! ¡Vámonos! Ahí estamos. ¡Vámonos! Saltamos todo eso. ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Cuidao que salta! ¡Kyu, kiu, kiu! ¡Cuidao que salta, tranquilo! ¡Venga, hasta luego! ¡No, no, 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 no! ¡Qué hiper! ¡Qué hiper! ¡Me cago en el kiu! ¡Qué gachón! ¡No podía parar! Es que no me podía parar, tranquilo. Si no salta. No pasa, no pasa, Nam. Venga, va. Ahora no pare, no pare, no pare. Estoy muy cerca de vosotros. Como os metéis... Os puedo meter el chicle, eh. No, no, no. ¿Sí o qué? No, no. ¡Ostras! Aquí sería brutal, eh, el chicle. ¡No, no, no, kius! ¡No, no, kius! ¡Hala, kius! ¿Qué hiciste? ¡Eh! ¡Aliquilo! ¡Bro, te ha ayudado para que no salte! Vale, vale. Gracias, vale, vale, vale. Aquí lo has empujado. Vámonos. Tú para arriba, yo para abajo. ¡Dale, adiquilo! ¡Vale, vámonos! ¡Ah, me he caído yo! ¡Me lo voy a liar! ¡Pero ahí te quedas pringado! ¡No! ¡No, cabernos, cabernos! ¡No! ¡La palmo! ¡La he liado! ¡La palmo! ¡La palmo! ¡Sigo vivo, sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Me la he liado a mí mismo! ¡Como te pones un segundo, la lías, eh! ¡Tiquilo, te la voy a liar! Sí, ya tienes que dar los giros bien y todo, ¿sabes? ¡Claro, claro! Aquí se te escapa el de... ¡Sabavillos, para, y vuelve o algo! ¡Espera, de que voy a liártela! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No me peguen, no me peguen! ¡Pájalo! ¡No! ¡Qué suerte! ¡Venga, como salta! ¡Espera, que lo mato todavía! ¿Te imaginas? ¡Uy, era buena, eh! ¡Vamooos! ¡Qué suerte, tío! ¡Guadísimo! ¡Un punto para todos, porque es lo que llevamos! ¡Siguiente mapa! ¡Vámonos! ¡Ay, vale! ¡Vamos al siguiente! La primera tiene dos, ¿no? No, 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 llevo... Todos uno, todos uno. Sí, todos uno, todos uno. Todos uno. ¡Ocho vais todos, chicos! ¡Vamos a darle con este! ¡Ay, esto es muy chulo! Esto es una locura, bro. ¿A quién se le ocurre ocho vais para un mapa de saltadores? ¡Esto os vais a reír! Mira, tenéis dos opciones. Os voy a dar esto, porque yo más o menos aquí tengo un poco de ventaja. Venga, va. Tenéis dos opciones. Una, de intentar correr mucho y llegar. Sí. O un ir poquito a poco, paso a paso. ¡Mmm! ¡O! ¡Ah, lo he pillado, lo he pillado! ¡Lo he pillado, no! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, dale, dale! El que llega a su teletransportador. ¡Vale, vale, lo veo! Ahí tiene un teleport, ¿no? El que llegue al teleport primero, gana. Vale, pero esperados, ¿eh? Tiene que coger una caja, que si no es muy fácil. Quietos. Cada uno a uno. ¡Esperad, esperad! ¡Quiu, quiu! ¡Esperad, esperad! ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Hasta que no empecemos? ¡Esperad! ¿Estáis preparados? ¡Esperad, espera! ¡Vale, vale! ¡Dos, uno, ya! Let's go, let's go! Dios. ¡Otra, pero! ¡Me cago! ¿Dónde te sento? ¡Eh! ¡No puede ser verdad! Pecero, más vale lento que rápido. Ya, ya te veo. ¡Qué complicado es esto, eh! Es complicadísimo. Y como se te vaya, la has cagao, eh. Ya la has liao. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No puedo, tío! ¡No puedo! ¡Me quedan dos! ¡No puede ser verdad! ¡Vete aquí, pecero! ¡He llegao, he llegao, chicos! ¡Hombre, va! ¡No puede ser verdad! ¡Esa caja es mía, eh! ¡Que no, que no! ¡Me he teleportado al verde! ¡Anequil, lo he dado yo! ¡No, lo he dado yo! ¡No, lo he dado! ¡No, habíamos dicho! ¡Quién cogiera una caja! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo habíamos dicho, eh! ¡Yo no he hecho ninguna trampa! ¡Solo he listo la caja! ¡Que me coge y ya le estaba dando desde lejos! ¡Ya le pido el truco yo a esto! ¡Que no paso del segundo, tío! ¡No paso del segundo! ¡Ya he pillado el truco, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No puedo, tío! ¡No avanza! ¡Tío, ¿dónde te sentaste, tío? ¡No avanza este hombre! ¿Dónde está? ¿Dónde está pecero? ¡No avanza, tío! ¡Cargar el ganchet! ¡No se le ve ni el pelo, eh! ¡Quiero cargar el ganchet! ¡Que no llego! ¡Eh, ojo, ojo! ¡Ojo, que he puesto el turbo! ¡No! ¡No, es imposible, chicos! ¡No! ¡Que no pasa! ¡Dale, pecero! ¡Que no, que no, que no avanzó, tío! ¡No avanzaba! ¡Estaba muerto la madre! ¡Ojo! ¡Ojo, sobadillo! ¿Estás preparado para perder? ¡Ay! ¡Hostia, qué risa, tío! Vale, resumen de puntos. Uno kills, uno sobadillo, uno pecero, dos aniquilos. ¡Siguiente! ¡Let's go! O sea, otra más en esta. ¡Me ha gustado! ¡Venga! ¡Repetimos! ¡Se ha ido a todo el truco! ¡No se ha dado risa, tío! ¡Sí, sí, sí, pero... ¡Venga, va! ¡Cada uno en la misma línea! ¡Para que no sea confundido! Mira, eh... Tocar el agua. Desde abajo. ¡Ah, venga, yo abajo! ¡Ah, desde abajo, venga! ¡Venga, sí! ¡Venga, tranquilo, bailamos! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Empezamos! ¡Tres, tres, dos, uno, ya! ¡Vamos! ¡Ya todos vamos más tranquilos, eh! ¡Me cago en la leche! ¡No os preocupéis que voy a ganar yo! ¡No! ¡Ay, qué bonito! ¡Ah, vale, que el primero tiene trampa! ¡Ah, amigo! ¡Ahora le he pillado, asqueroso! ¡Eh, que no me salta! ¡No! ¡Me cago! ¡Ha caído! ¡Pero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La concentración máxima esto, eh! ¡Vaya, ve! ¡Estique ni hablo, bro! ¡Estique ni hablo! ¡Aniquilo llega! ¡Aniquilo ha llegado! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Que casi la lío! ¡Aniquilo! ¡Sí! ¡Ah, no, tío! ¡Somatillo! ¡Tengo que sacrificarte! ¡No, no! ¡Has llegado al segundo! Vale, este aniquilo la ha pillado muy rápido. La ha pillado muy rápido, eh. Yo lo estoy pillando aquí. Y me voy a decir, yo lo estoy pillando ahora y me tiro para atrás. ¡Ahora! ¡Sí, señor! Vale, vale, pero la pelea es al final, ¿no? ¿O qué? ¡Efe, para mí! ¡Peléate, peléate! ¡Gánale, gánale! ¡Si no te gano ahora y ya está! ¡Joder! Lo que tú quieras. Venga. ¡Nos pegamos! ¡Aaah! ¡Ahí, Terminator! ¡Aaah! Terminator. Vale, vale. Uno kills, uno soladillo, uno pecero, tres aniquilo. Madre de Dios. Está fuerte, aniquilo está fuerte, eh. ¡Sí! ¡Tú es mamadísimo, clanero! ¡Código aniquilo! Venga, siguiente mapa. Carley, Reis. Vamos con Car. Yo tengo la de Bucanero, la nueva, así que… Esto es una sorpresa. Esto no se nos había explicado antes del directo, eh, del vídeo. Vale. Es un poco de obstáculos de nuevo, en este caso, con Car, el gadget de lanzarse. Y bueno, pues eso. Simplemente al final tenemos una pequeña batalla. Cada uno tiene que elegir su color, ¿vale? Yo el verano. Vale, ¿eh? Si es que llegamos, claro está. Sí, sí. Vale, pues venga. ¿Esto es lo que te pides, gente? Sí, sí, sí. Bueno… Mmm… 100 puntos más, Alejandro. Vale, es el segundo gadget, ya lo tengo. Sí, el que se lanza, el que se lanza. Ahí está. Venga. ¡Vamos ahí, vamos allá! ¡Suuuuuuu! Ponemos en línea, contamos tres y salimos cortando, eh. Venga. Poneros todos juntos aquí. Aquí, aquí, aquí. ¡Aniquilo ha empezado ya! ¡Venga, vamos! ¡Si el mapa ya ha dicho ya! ¡Qué fue! Pero, pero, por salito… ¡Gracias, Aniquilo! ¡Gracias, Aniquilo! ¡Atácalo, atácalo! No pasa nada, no pasa nada porque al final Aniquilo se va a atacar por ahí. ¡Atácalo, atácalo, atácalo! ¡Claro, Aniquilo lo está tanqueando! ¡Me cago en la… ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tecero! ¡Ja, ja, ja! Yo con los trampolines… ¡Aaah! Yo con los trampolines no me llevo bien. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, me gusta! O sea, que Sobantillo tenía la clave en esto, ¿no? ¡Uy! ¡Esto es muy difícil! ¡No puedo pasar! ¡Me quedo atascado! ¡Que no puedo! ¡No puedes, eh! ¡Es muy difícil! ¡Pasamos, pasamos! ¡Dale, dale, corre que nos matas! ¡Ojo, Kius! ¡Como no te desprisa mueres! ¡No, no! ¡Pero es que no puedo! ¡Es que es increíble! O sea, es… ¡Ahí está! ¡Uy, me voy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡A tomar por sapo! ¡No! ¡Uy, Pecero ha gastado un ganch y no va a poder terminar! ¡Míralo! ¡Oh, me ha matado! ¡Eh! ¡Me estáis matando! ¡Me han matado! ¡Jajaja! ¡Bro, no podemos pasar! ¡Aaah! ¡Dónde te sentaste! ¡Vale! ¡Se puede romper esto! ¡Se puede romper! ¡Se puede romper! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Vale! ¡No había! ¡No había! ¡No había! ¡No había! ¡No había pensado en eso yo! Entonces empezamos, nada más empieza el mapa, ¡pum! ¡A tope, ¿no? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nuevo minijuego! ¡Con Khan y su gadget! Los tres gadgets tienes que acertarlos, ¿no? ¡Qué feo, bro! Si falla un gadget, la lías. Si falla un gadget, la lías. Vamos. Concentraciones, eh. Un peor concentradillo. Cuidado, Aniquilo. Aniquilo está intentando hacer a 13-14, eh. Hasta que alguno salga volando. ¿Por qué me miráis a mí? Jajaja. Venga. Ok. Vale. Vale. ¡Jajaja! 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 ¿No tenéis acá el bucanero, Kiwi y Pecero? Eh, no. No me gusta nada. ¿Es que me había estancado? La mejor es la terminario. ¡Que no! ¡Vamos! 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 ¡Vamos que llegamos al final! ¡Que al final es pelea, eh! ¡El Carmonetiza! ¡Eeeeh! ¡Corre, Kiwus! ¡Corre! ¡Ahí muero! ¡Ahí voy! ¡Jajaja! ¡Madre mía! ¡Vejo el verde! ¡Vejo el verde! ¡Pues yo el azul! ¡No luce! ¡Vale! ¡Yo amarillo! ¡El color del legendario! ¡Venga! ¡Vamos a esperar a Kiw nos peleamos! ¡Pues es el mío! ¡Oye! ¡No carguen la super! ¡No! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Nos ponemos aquí los tres! ¡Los cuatro! ¡Venga! ¡Una vez! ¡Dos! ¡Pero Kiw! ¡Dónde está! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Quietos! 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 ¡Que era broma! ¡Que era broma! ¡Bien, Kiw! ¡Buena super! ¡Venga! ¡Kiw! ¡Puesta en la esquina, bro! ¡Venga! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Te la lío! ¡Te la lío! ¡No! ¡No! ¡Vete! ¡Ay! ¡Me matas! ¡Sobadillo muerto solo, Pecero! ¡Pelea! ¡Uuu! ¡Di camisetas! ¡Vamooo! ¡Ooooy! ¡Sobadillo! ¡Estas intratable, tío! ¡Estas intratable hoy! ¡No! ¡1 Sobadillo, 1 Kyw! ¡1 Pecero, 4! ¡Vale! ¡Vale! ¿Otra más o pasamos ya a otro? ¡Pasamos a la siguiente! ¿Pasamos a la siguiente? ¡A la siguiente! ¡A la final! ¡A la final! ¡Venga va! ¡Vale 5 puntos! ¡Me parece correcto! ¡Vale! 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 Sí! ¡Oince! ¡Sí! ¡Sí! ¡ Un placer chicos, hasta luego Hasta luego, adiós Suscribiros al canal de Ques, Sobadillo y Pecero Adiós, hasta luego, igualmente Chao, pues bueno Peceritos Yo dejo el vídeo por aquí, espero que os haya gustado Otros minijuegos con Ques, Aniquilo y Sobadillo Os voy a dejar los canales abajo en la descripción Si te ha gustado y te ha entretenido Y quieres más partes, pues deja ahora mismo Un pedazo de me gusta y sobre todo Suscríbete activando la campanita Así que Peceros, nos vamos yendo, nos vamos quedando Y que vaya bien, chao Chau